Cáiganme un 6 de cerveza y una botella de vino Quiero brindar con los compás y toditos mis amigos Los sueños que tuve un día ya todos se me han cumplido Tengo mis carros del año y trocas bien arregladas Traigo mi cuerno de burro, la pistola bien empacada Con diferentes bolsitas a darles una arreglada Me dicen el ambicioso por tener mucho dinero La cosa no fue muy fácil, tuve que arriesgar el cuero Para entrar al contrabando hay que pensarla primero Pa' ganar lo que yo tengo tuve que sufrirle mucho Brincando a algunos de tener de federales y grecos Si quieres ser poderoso avienta a pelio y al ruedo Los estados de Sonora, de Sinaloa y de Durango Donde tengo mis colectes pa' pasar el contrabando Son toneladas de mota, de cristal y polvo blanco Me dicen el ambicioso por tener mucho dinero La cosa no fue muy fácil, tuve que arriesgar el cuero Para entrar al contrabando hay que pensarla primero Para entrar al contrabando hay que pensarla primero La cosa no fue muy fácil, tuve que arriesgar el cuero Para entrar al contrabando hay que pensarla primero Gracias.